Buenas amigos, bienvenidos otra vez a este subsegmento, regiones y sabores. Vamos a hacer una de las recetas contadas, el quesillo. Hay una opción, hay un tip que pusimos de qué hacer con el quesillo, qué hacer, como una forma de hacerlo, tipo bowl, enrollado. Recuerden, apunten, la tortilla es la llena del comal, el quesito crema la perfecta, vamos a usar poitos tiktok, vamos a usar carne san martín, va a ser un mixto, viene siendo el famoso burrito, algo así. Ustedes lo pueden hacer, tienen en su casa, como dicen todos los chavalos de la UCN, de la Universidad Central de Nicaragua. Saludo a la universidad, una de las mejores en sus carreras de turismo, también se dan gusto cocinando. También un saludito al cuñón, que es la que nos da todos los eventos, las mesas, la hacía un saludito a la Margarita López. Bueno, vamos a proceder, tenemos la tortillita de harina, la hicimos un poquito más grande, esa es la única diferencia. Ponemos el quesito crema, la perfecta. Vamos a agregarle pollito. Hicimos a la plancha pollito y bolito. carne san martín, picadito, sale pimienta, lo doramos en la plancha y ahí lo tienen. Entonces, sencillito. Si usted quiere le agrega quesillo, la perfecta, le puede agregar a gente que le pone un poquito más de mantequilla, yo le voy a agregar un poquito de quesito para que tenga un poquito de textura, miren que riquísimo. Esto si es quesillo. Venimos, ponemos el quesillito y enrollamos. Miren que fácil. Enrollamos, 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 enrollamos y tiene un rol. Venimos y va a cortar. Va a cortar secciones. Entonces vamos a llamar nuestra modelo estrella, que no estaba, ya volvió. No sabemos nada, perdí, dicen que andaba en África. Entonces aquí la tenemos de regreso. Vamos a probar, que nos diga la verdad. ¿Verdad? Tenisísimo. Riquísimo. Morador Big Delice. Aquí ya saben, Big Delice, pueden probar estos rolls, wraps, como usted le quiera llamar. Los esperamos.